En Mesa de Trabajo realizada en el Congreso del Estado, hubo pronunciamientos favorables para que a partir del año 2015, los jóvenes de 18 años de edad puedan ser diputados. El legislador Óscar Arroyo Delgado informó que en el transcurso de la semana próxima, esta posibilidad quedará plasmada en iniciativa de ley. Se argumentó por parte de algunos de los integrantes de la mesa que un joven de 18 años pues todavía no está preparado emocionalmente o físicamente o económicamente, pero eso es algo especial, en general no podemos señalarlo, no podemos decirlo. Hay jóvenes con una preparación, hay jóvenes con un intelecto, hay jóvenes con una manera de querer hacer las cosas bien y también deben tener la oportunidad. Con pronunciamientos por parte de cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, este sábado, a las 11 de la mañana, iniciará el periodo ordinario de sesiones. Pero acordamos en que cada uno de los grupos fije su postura en relación con el periodo que viene y va siendo un poco de historia de los demás periodos, ¿no? Entonces cada uno de los coordinadores va a subir y va a fijar a nombre de los grupos parlamentarios la postura correspondiente. Cada uno de los cinco representantes de las fuerzas que integran la 62 legislatura dispondrá hasta de 10 minutos para fijar su postura. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrario Portero, Noticieros Televisa.